Ojos de María El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas Con los ojos de María Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad Les saludamos cordialmente desde este su espacio con los ojos de María En este día tan maravilloso que Dios nos concede, 13 de septiembre del año 2021 Les habla la hermana Luz Miriam Giraldo desde los estudios de Nuestra Señora del Encuentro en Caracas Conectándonos con Radio Natividad allí en San Cristóbal Muy contenta de poder volver a entablar contacto con todos ustedes, amigos oyentes Y hoy con la alegría de que nuestra amiga Oriana Calderón se reintegra al programa La quiero saludar y desearle pues que Dios y María Santísima nos la conserven por mucho más tiempo Oriana, da un saludo a todos los oyentes Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí otra vez de regreso, gracias a Dios y a la Virgen María al servicio de ustedes Amén, Oriana, gracias por venir Sé que has tenido unas jornadas intensas de estudio, ¿no? Esas matemáticas están full Sí, fuerte, pero gracias a Dios ya se pasaron Y con excelentes notas, déjenme decirle Dios mediante nos conceda una ingeniera maravillosa Bueno, pues como siempre llegamos hasta ustedes bajo la bendición del Dios de Israel La protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Agradecemos como siempre a la señora Zaira Cárdenas Que tan gentilmente nos ayuda en los controles Y desde ya les invitamos a participar activamente A través de mensajes de texto Pedir oración Reportar sintonía ¿Algún comentario sobre el tema alusivo a hoy? Pueden escribir al 0424-243-5169 Les repito para que lo tomen en cuenta Ya saben que incluso fuera del programa Pueden escribir para solicitar oración 0424-243-5169 Pues Oriana, está claro que tú has participado de tantas festividades marianas Que hemos tenido últimamente, ¿verdad? Primero la natividad de la Virgen Santísima El cumpleaños de Nuestra Señora, ¿verdad? Qué hermoso Sí, hermana, muchas veces uno no se acuerda Pero uno celebra su cumpleaños ¿Por qué no celebra el de nuestra madre tan querida? Exactamente Y no solo eso, sino que los venezolanos hemos tenido el privilegio hermoso De festejar a nuestra patrona, la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? La Virgen de Coromoto Ya me iba para México, Oriana Era para ver si estaban atentos La Virgen de Coromoto Sí, hermana, esa tremenda aparición que tuvimos nosotros El honor de que fuera en nuestra patria Exactamente Pero pues vamos al primer tema musical Y al regreso comentaremos algunas de las No tanto la historia, porque creo que ya la historia la sabemos todos Sino algunas de las enseñanzas que nos deja la aparición de la Virgen de Coromoto Vamos al tema musical y ya volvemos Y como mencioné antes de ir al tema musical Hoy vamos a tratar de esa advocación que Dios regaló al venezolano Al pueblo venezolano La Virgen de Coromoto Historia que ya conocemos ciertamente Como nuestra madre se presentó al cacique Coromoto Queriendo dar una instrucción muy especial Vayan a los blancos a que les echen agua en la cabeza Y lo primero que quiero destacar es cuando el cacique Coromoto Y aquí vamos a conversar con Oriana y con todos ustedes amigos El cacique Coromoto El cacique Coromoto refirió la aparición y mencionó que era una mujer de belleza incomparable En todas las apariciones de la Santísima Virgen Los viventes manifiestan esta belleza incomparable Es una belleza sin igual Por ejemplo en Lourdes cuando le preguntaban a Santa Bernadita Pero a ver, ¿qué tan bonita era? Era como la señora tal Bueno y le mencionaban unas señoras muy aseñoradas y muy distinguidas y bellas Y la niña decía No, 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 es mucho más hermosa Es mucho más hermosa Y efectivamente el cacique Coromoto nos decía Bueno, les decía a quien refería el hecho Era una señora de belleza incomparable La bella señora le decía, creo que era Entonces es como la primera enseñanza que podemos Y que queremos traer a consideración Porque María Santísima tiene una belleza sin igual Una belleza que no se compara con nada de lo de aquí de la tierra Muchas veces nosotros llamamos bello a cosas que ciertamente es lo que tenemos de referencia Pero lo celestial no se compara con nada Y esa belleza del alma que es, digamos, lo que está expresando el rostro bello de la Virgen Nos está diciendo que los valores verdaderos son los del espíritu, ¿no? Cuando nosotros, o las chicas que pasan horas y horas en el espejo para ver su belleza ¿Se te ha pasado a ti, Oriana, alguna vez eso? Ay, sí, hermana, qué horror Pasar horas y horas viéndose al espejo para ver si están lindas Para ver si qué otro adorno se ponen Sin embargo, la Virgen no pasa horas y horas en el espejo Pero la belleza de su alma se refleja en su rostro Se refleja en todo su comportamiento Quiero preguntarte a ti, Oriana, como joven que eres ¿Qué consejo podríamos darle a las personas, sobre todo a las mujeres Que quieren ser bellas, pero solamente por fuera Y que no se preocupan de tener una belleza interior? ¿Qué es lo que vale la pena? ¿No te parece, Oriana? Claro, hermana, porque todo lo material se desvanece Al final la belleza física se va en unas cuantas arrugas O etcétera, unas canas, lo que sea En cambio el alma, el alma permanece Y el alma es lo que va a la eternidad En vez de pasar horas y horas en el espejo Mirándonos, maquillándonos, planchándonos el cabello, etcétera Porque no pasar horas y horas dedicándonos al alma A ponerla más bella A pulirla Muchas veces limpiarla Porque a veces la tenemos tan cochina de pecados Entonces, eso es lo que recomiendo Pasar horas y horas más bien Poniendo bella nuestra alma Exactamente Ir al salón de belleza del alma Que es la confesión ¿Cuánto tiempo pasa una muchacha en el espejo de su casa? Pues mira, también voy a ocupar prolongado tiempo para ver mi alma Esa es una de las primeras, digamos, consideraciones Que quiero traer a consideración, valga la redundancia En este tema que vamos a tratar sobre la Virgen de Coromoto Sobre nuestra Madre, la Virgen Santísima Hoy, 13 de septiembre Cuando se celebra la quinta aparición de la Virgen de Fátima Cuando nos dicen los pastorcitos de Fátima Que era una señora también Que solo verla los transportó al cielo Era en ella, era un resplandor de luz Que no comparaban con nada Y de eso se trata, amigos De que podamos, a través de nuestras obras A través de nuestro comportamiento Llevar la luz de Dios Que nuestra belleza se destaque más Por la belleza espiritual Que por la belleza física Aunque automáticamente un alma pura Transmite belleza física ¿No lo has notado, Oriana? Claro, sí, hermano Y es algo inexplicable Es algo que uno no tiene explicación Como la pureza de los niños los hace hermosísimos Un bebé Se ve preciosísimo Y esa alma es pura, es inocente Exactamente Entonces, amigos, bueno Esta sería nuestra primera reflexión Para ir al tema musical Y ya volvemos con otra consideración Propia de nuestro espacio Ya volvemos Oh María, quien te haya Haya la vida Y alcanzará el favor del Señor Radio Natividad está presentando Con los ojos de María Después de haber escuchado El himno de la Virgen de Coromoto Nuestra patrona Esta señora de belleza incomparable Una señora sin igual Seguimos con su espacio Con los ojos de María Tratando algunos aspectos Que podemos traer a consideración A la luz de las apariciones De la manifestación tan hermosa Esa mariofanía Que nos ha dejado nuestra madre de Coromoto Antes de seguir Quiero recordarles el número telefónico Donde pueden escribir Y reportar sintonía O solicitar oración Para las tres Ave Marías Les recordamos que Contamos con el reinado de María Una cadena de oración Que encomienda todas las intenciones Que nos confían Son más de dos millones de personas Las que rezarán por tus intenciones Entonces sería muy importante Que nos escribas tu nombre En tu correo electrónico Para enviarte el folletito Del reinado de María Y así entras a formar parte De un ejército de almas Que rezarán por ti 04242435169 04242435169 Hablábamos en el segmento anterior Que es muy importante destacar La belleza sin igual De la Santísima Virgen María Que nos habla de la importancia Que tiene el valorar Lo que verdaderamente se debe valorar Los bienes de allá arriba Donde está Cristo sentado a la derecha Y para eso Dedicarnos a A embellecer más que Nuestro cuerpo Ante todo El alma El alma que es La que Gozará De ese Esa eternidad Que Dios nos ofrece Antes quiero que Oriana Lea una frase De la Virgen Santísima Para seguir En el tema Nosotros honramos Y glorificamos En la Virgen María A aquella que es propia Y verdaderamente Madre de Dios Y como tal La tenemos por superior A todas las criaturas Visibles E invisibles Madre de Dios Realmente Considerar que La Santísima Virgen Es nuestra Madre O sea Esa Madre de Dios Es mi madre Debería Hacernos No sé Es como algo tan Sublime Que jamás llegaremos A considerar Suficiente Y en las apariciones De la Virgen de Coromoto Perdón De Sí De la Virgen de Coromoto Al Indio Coromoto Vemos como Nuestra Señora Busca a sus hijos O sea Ejerce su papel De madre De mediadora De intercesora Con una Pero si da como Así como Cuando La mamá de una cría Detiende a su polluelo ¿Verdad Oriana? Es como una Una constante Búsqueda de sus hijos Una protección especial Que si este hijo Se me pierde Lo busco Donde sea Y así fue que hizo La Virgen de Coromoto Con el cacique ¿Cómo lo buscó? ¿Cómo Se adelantó Incluso cuando Él le quería amenazar Con el arma Con la flecha ¿Te acuerdas Oriana? ¿Cómo has sentido Tú en tu vida Esa protección De la Virgen Esa persecución Por así decirlo Persecución maternal Por llamarlo De algún modo Pues Muy intensa Hermana De verdad Porque es esa madre Que siempre está pendiente De uno Que en lo más mínimo Es que es una madre Y una madre Lo es todo Para su hijo Siempre piensa En su hijo No piensa En ella misma Y más la madre De Dios Nuestra madre Mi mamá me cuenta Que cuando yo estaba Pequeña Yo me enfermé Y ella le pidió A la Virgen María O sea, ella le decía Yo nunca te he orado Pero te quiero pedir En estos momentos Por mi hija Yo tenía una bacteria En el cerebro Y bueno Me sanó Que impresionante Y así por la súplica De tu hija ¿No? De su mamá De mi mamá Que es su hija Pero sí Gracias a la Virgen María También me pasó así Con una fractura Que tuve en el tobillo Gracias a la Virgen María Pues se me sanó No tuve que usar Eso ni nada Y he sentido muy presente A la Virgen María En mi vida Ay Oriana ¿Sabes qué? Me haces recordar Una frase de San Leonardo De Puerto Mauricio Que él dice Por donde quiera Que me mire Encontraré escrito Por gracia de María Es como que La Virgen Santísima Cuando Jesús Le confió Esa misión De ser madre Y protectora De todos los hijos Dispersos por el mundo Pues ella se lo tomó Muy en serio Y de verdad Que va persiguiendo A las almas Buscando hacerles bien Cuando en el En la segunda carta De San Pedro Nos habla de que El diablo anda Como león rugiente Buscando a quien devorar Eso también me hace pensar Mucho En la Virgen María Que anda Como madre Solícita Buscando a quien salvar Y a quien socorrer Entonces Amigos oyentes Quisiera hacerles Un llamado Como digo Apoyándonos En estas manifestaciones De Coromoto A que tengamos en cuenta Que detrás de nosotros Delante de nosotros Sobre nosotros Está la mirada materna De Nuestra Señora Que está constantemente Llamándonos Invocándonos Y dándonos Tantas gracias Pero vamos a otro Tema musical Y ya volvemos ¿A dónde iré Dios mío Y a quién recurriré Si me alejo De tu espíritu? Estás escuchando Tu espacio Con los ojos de María A través de Radio Natividad Seguimos en nuestro espacio Con los ojos de María Hablando de Nuestra Señora Recordando tantas festividades Que hemos tenido últimamente Nuestra Señora De la Natividad Del Valle También en Venezuela La Virgen de Coromoto Ayer Aunque era domingo Y no se celebraba Litúrgicamente El dulce nombre de María Muchas personas repitieron Acuérdate Madre Santa En la hora de mi muerte Que el día de tu nombre Dije mil veces María 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 Y es que verdaderamente Pronunciar el nombre de María Es hallar salvación Es hallar consuelo Es hallar alegría Porque Como decíamos Antes de ir al tema musical Contamos con una madre Solícita de nuestra salvación Que nos está constantemente Prodigando Atenciones Nos decía Oriana Como María Santísima La ha ayudado En tantos momentos De su vida Yo personalmente También En mi infancia En mi juventud Y ya luego Como alma consagrada Como misionera He podido constatar Como nuestra Señora Siempre está presente En la vida De sus hijos Aunque ellos No se den cuenta Que es lo más doloroso ¿No? Y precisamente aquí Quisiera hacer otra consideración Tomándolo también Fuente de inspiración De las apariciones De la Virgen de Coromoto Recordemos como Nuestra Señora Se le presenta Al cacique Coromoto Le da un anuncio Bien claro Vayan a los blancos A que les echen agua En la cabeza La Virgen Santísima Se presenta Con esas vestimentas Indígenas Se hace una de tantas ¿Verdad? No sé Oriana ¿Cómo te ha parecido A ti esto De que la Virgen Siempre se presenta Con esa cercanía ¿No? Haciéndose una De su interlocutor Sí hermana Es que es tan bonito Porque ella se hace Una con nosotros Se presenta Para ser más familiar Que nosotros La Virgen se apareció Con una corona De plumas El lindito Vestido con un indies Indiecito Para que sea más familiar Y llegar más a nosotros Todo para llegar Más a nosotros Precisamente eso Es lo que Lo que quería destacar Es esa cercanía De nuestra madre Y a pesar De esa cercanía Vimos como El cacique Al principio Le hace caso Pero luego Se cansa De tanta disciplina ¿Verdad? Y se vuelve A su oído Y la Virgen No desiste ¿Cuántas veces También Dios Se ha presentado En nuestra vida? La Virgen Santísima Ha intercedido Por nosotros Para que dejemos Sobrar a Dios En nuestro corazón Comenzamos Con mucho entusiasmo Quizá Vamos a un retiro Comenzamos Nuestro camino De conversión Y de un momento A otro Nos cansamos Y si por nosotros Fuera Nos iríamos Lejos De los caminos Del Señor Muchas veces Lamentablemente El pecador Bueno Emprende Un rumbo Desconocido Con tal De seguir Su capricho ¿Verdad? Pero la Virgen Santísima Así como hizo Con el cacique Coromoto Nos está persiguiendo ¿Verdad? ¿Qué dices tú De esto Oriana? ¿No has visto Muchas veces Ya sea en tu propia Vida o en las vidas Ajenas Cómo a pesar De que nosotros Nos alejemos Del camino Del Señor Siempre Nuestro Dios Y la Santísima Virgen Están ahí Queriéndonos salvar ¿No es verdad? Sí hermana A pesar de nuestras Rebeldías Muchas veces De que no Yo no quiero La Virgen Está ahí Con su dulzura Con su belleza Con esa amabilidad Diciéndonos Vuelve Mira que por ahí Te va a ir mal Vuelve Claro es una madre Y a veces No lo Es que a veces No lo captamos Pero es esa madre Que no quiere Que nos pase Nada malo Que sabe Que por ese camino Que estamos tomando Nos va a ir pésimo Y nosotros Le ponemos mala cara Pero ella Con su dulzura Y una sonrisa Nos dice Y nos espera Y está ahí Para nosotros Eso es así Oriana Y es verdad Y creo Que Si los oyentes Que han tenido Esa Esa Vivencia En su propia Carne O sea Que han experimentado Ese amor maternal De la señora Nos lo podrían decir Nos lo podrían manifestar Plenamente Porque Hay que vivirlo Para luego Contarlo Verdaderamente Sin embargo Puede ocurrir Que algunos De nuestros oyentes Digan No Pero yo nunca He vivido Eso Y a mí Siempre me ha ido Mal Y siempre me ha ido Por caminos Que no Y yo nunca He visto A la Madre Santísima Cuidándome Pero te propongo Que experimentes Ese cuidado Maternal Invócala Decía San Bernardo En tus dudas En tus dificultades Invoca a María Llámala Llámala En tu auxilio Si estás pasando Ahora un problema Una dificultad Un camino Sin rumbo Por donde seguir Llama A esta Madre Santísima Y dile María Muestra Que eres mi madre Ella te va a señalar El camino De una u otra forma Eso si tienes que tener Oídos atentos Porque Dios siempre nos habla A través de muchas Circunstancias De otras personas De la Sagrada Escritura Pero si hay Oído atento Lo escuchamos Si no tenemos Oído atento Pues no nos enteraremos Que nos están hablando Y nos están hablando A veces a gritos Pero bueno Vamos al siguiente Tema musical Y al siguiente Segmento Continuaremos Nuestro comentario Ya volvemos Gente que nos estaba Llamando Entonces La llamada Si por favor Después del programa En todo caso Pero ahorita No porque no tenemos La capacidad De poder Atender las dos cosas Simultáneamente Ya volvemos Entonces Con nuestro espacio Mediante el rosario El creyente Obtiene abundantes Gracias Como recibiéndolas De las mismas manos De la Madre del Redentor Estás escuchando Tu espacio Con los ojos De María Por Radio Natividad Seguimos entonces Aquí en su espacio Con los ojos de María Ya en el último segmento Para rezar Las tres Ave Marías Quisiera Oriana Que leas Esta frase De San Andrés Cretense Obispo De hace muchos años Que tiene Una reflexión Muy bonita Sobre nuestra Santísima Madre No temas Has encontrado Delante de Dios Gracias La gracia Que había perdido Eva Encontraste la gracia Que ninguno Como tú Encontró jamás Enseña Que el nombre De María Es dignísimo De toda veneración Ella es bendita En los cielos Y la gloriosa Sobre la tierra Porque toda lengua Glorificándote Como madre De toda vida Te predica Con gratitud Y devoción Toda criatura Está llena De tu gloria Salve Mediadora De la ley Y de la gracia Sello y firma Del viejo Y nuevo testamento Está diciéndonos Aquí San Andrés Cretense Que la Virgen Santísima Halló Esa gracia Que todos Necesitamos Y por haber Hallado la gracia Es por eso mismo Que ella Ahora quiere Darnos a nosotros La gracia Por eso En Coromoto Al cacique Coromoto Nuestra señora Le dijo Vayan a los blancos A que les echen agua En la cabeza Eso indicaba Una muestra De amor De amor y de predilección Yo quiero Que ustedes Se hagan hijos De Dios A través del bautismo Ya sabemos Que el bautismo Nos concede Esa gracia Es Sacramento De la iniciación Cristiana De que nos permite Entrar En la familia Divina Hacernos hijos De Dios Y herederos De su reino Y precisamente Eso hace María Santísima Por eso Nunca nos dejemos Convencer Por los hermanos Separados Que dicen Que el culto A María Nos va a alejar De Cristo María siempre Nos va a llevar A él Y aquí en Coromoto Lo vemos En nuestra señora De Coromoto Nos dice Vayan y reciban El bautismo Háganse hijos De Dios Adhieranse Al cuerpo Místico De Cristo Entonces Está claro Que María Jamás nos llevará Lejos de Cristo ¿Verdad Oriana? No Ella siempre Está presta A llevarnos A su hijo En todas Las apariciones Que la Virgen María Aquí saque En la tierra Se nota Se ve que Ella siempre Vayan a Cristo Aquí en la Virgen de Coromoto Vayan y bautícense Bautícense ¿Para qué? Para que seamos Hijos de Cristo No son las criaturas De Dios Sino hijos Nos da ese papel De hijos de Dios Exactamente Entonces amigos Pues bueno Ya nos toca Terminar nuestro espacio Pero recordemos Los segmentos Que hemos Tratado hoy Lo primero Enseñanzas De la Virgen De Coromoto Lo primero Cuidar más Que la La belleza Del cuerpo La belleza Del alma Cuidemos La belleza De nuestra alma Confesémonos Con frecuencia Después recordemos También Lo que nos dice Nuestra Madre Santísima Como ella Está siempre Al cuidado Nos está cuidando Nos está protegiendo Y aunque nos revelemos Y nos vayamos Por otro camino Ella está siempre Atenta A recobrarnos Y a llevarnos De nuevo Por el sendero Adecuado Y siempre Siempre Nos llevará A Cristo Nos da la gracia Nos está enseñando Que el camino A seguir Es Cristo Él es el camino La verdad Y la vida Por lo tanto Amigos Pues les recomendamos Muchísimo La devoción A nuestra señora Ella siempre Será Salvación Para nuestras almas Pero ahora Oriana Se nos acabó El tiempo Y vamos a terminar Nuestro espacio Con las tres Ave María Vamos a encomendar A todos nuestros Ollentes Las intenciones Que nos han sido Confiadas Todos los enfermos Todos los difuntos Y bueno Los privados De libertad En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén María Madre mía Por el poder Que te concedió El Padre Líbrame De caer En pecado Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén María Madre mía Por la sabiduría Que te concedió El Hijo Líbrame De caer En pecado Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén María 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 Madre mía Por el amor Que te concedió El Espíritu Santo Líbrame De caer En pecado Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oriana Muchísimas gracias Gracias por estar con nosotros Que Dios te bendiga Amén Igual a usted Hermana A ustedes amigos Gracias por estar En la sintonía Recuerden siempre Sintonizar Radio Natividad Y este es su espacio Con los ojos de María Todos los lunes De 5 a 6 de la tarde Y los martes De 1 a 2 Estuvimos Oriana Calderón Y quien les habla Hermana Luz Miriam Giraldo Desde los estudios De Nuestra Señora Del Encuentro En Caracas Llegamos hasta ustedes Bajo la bendición Del Dios de Israel La protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Por supuesto Ayer estuvimos También de fiesta Encomendando mucho La Casa de Oración Que cumplía Sus 12 años Seguimos rezando Por esta intención Y que se siga Haciendo todo el bien Que hasta ahora Se ha hecho Agradecemos A la señora Zayda Cárdenas Y les esperamos El próximo lunes Dios los bendiga Con los ojos De María Levanta tus ojos Y encuéntrate Con la mirada materna De Santa María Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video